Son algunas curiosidades de Victoria Justice. Es actriz, modelo y cantante, además de embajadora de la UNICEF. Conocida por ser Lola Martínez en Soy 101 y Tori Vega en Victorious. Su mejor amigo es Avan Yoya. Sus amigos la definen como simpática, graciosa y muy bromista. Ama a los animales. Le gustaría tener un álbum compuesto con canciones de ella. Le gusta dormir con música. Adora sacar a pasear a sus perros. Le encanta bailar. Cuando se levanta lo primero que piensa es en comer. Toca el piano. Mide 1.67. Le gustan las comedias románticas. Nació el 19 de febrero de 1993. Apareció en un capítulo de Icarly interpretando a Shelby Mars. Su nombre completo es Victoria Dome Justice. Tiene ascendencia puertorriqueña e irlandesa. Ha participado también en series como The Drop, True Jackson, Sakei Cody y The Naked Brothers. Ama patinar en hielo. No le gusta usar ropa rosa y odia las faldas. Sus bandas favoritas son NSYNC y The Beatles. No le gusta verse en televisión. Coleccionan CDs y discos de Baby Neal. Tiene una hermana que es casi idéntica a ella. Y se llama Madison Grace. Peace.